Se te cayó, un día se te cayó y un día no. Tienes que practicar, ¿verdad? Así es, hay que practicar. Oh, sí. Ya, ese taco ya, ¿eh, papi? Porque ya van cinco huevos que te comas. Sí, me gustan porque me gustan ahora este y son seis. No, son cinco huevos, pero ya son muchos huevos. Así es, como yo tengo cinco huevos. ¿Ya acabaste, Víctor? Es que mira, ¿qué le dicen en la escuela? Víctor, si ya acabaste, levanta tu plato y pólenle el fregadero. Mira, te quiero decir algo. Mira, ya es, ya es, dicen que tengo cuatro. Dicen que tienes cuatro. ¿Y tú qué les dices? Sí, tienes cinco. ¿Tú qué les dices, Martín? Ah, y adivina qué. A ver, dime. Cuando sea nuestra fiesta, les vamos a dar una lección. ¿Una lección? ¿Por qué? Para que ya no le digan a mi hermano y no molesten a nadie. Ok. Ya voy a decir, voy a hacer unas trampas. Ok. Ahora sí no va a caber. Ahora sí. Tráete la escalera para que laven los platos. No. Sí. Yo sí voy a lavar esta. Ok. Ok. Ok.